para ir explicando para ir alentando y de aqui aqui esta apagando y aqui el prende una bombita para ir alentando para ir alentando la lombra ya bueno donde hay aca manca la temperatura si no hay que el combustible el motor para desbloquear los pedales para desbloquear los pedales para desbloquear los pedales bueno comienzo a trabajar y ya te digo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!